Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft La parte numero 4 de la serie del plugin Mythic Mobs El dia de hoy vamos a ver el sistema de dropeo Para asignarle diversa variedad de drops a las entidades que hemos creado Van a ver que asignar dropeos es algo muy pero muy sencillo Ustedes realmente deciden si quieren complejizarlo mas o no Porque esto del tema de los dropeos consta de dos partes Primero esta la seccion de drops que es muy sencilla Y la otra seccion es el drop table En donde tambien podemos asignar dropeos pero con ciertas condiciones, con mas propiedades Lo vamos a ver en este video, no se preocupen Asi que vamos a empezar spawneando un Moff, un Kirk, MM Moff Spawn Un Kirk salvaje y vamos a matarlo para ver si es que nos dropea actualmente algo o no Como ven nos esta dropeando carne de zombie, carne podrida Lo cual esta bien, pero en realidad eso depende Depende completamente de ustedes Porque nosotros podemos hacer que esta entidad solamente tenga dropeos personalizados Y ninguno de Minecraft Vanilla Osea eliminar esta carne podrida Para eso nos vamos a ir a la configuracion de nuestro Moff Del Kirk salvaje y agregar una opcion Que es la siguiente Prevent Other Drops Y la vamos a dejar en True Esto mismo voy a hacerlo para el Kirk mayor Esto entonces va a prevenir el dropeo de items de Minecraft normal Para esta entidad Asi que vamos a ver si es cierto Recargamos Y spawneamos nuevamente un Kirk salvaje Ahora entonces no nos debería dropear la carne podrida Ok, no nos dropea nada Bien, entonces empecemos con los dropeos sencillos Luego vamos a seguir con el drop table La sección que tenemos que agregar a esta entidad es la de drops Dos puntos Y aquí hay una lista de dropeos Definir un dropeo consta de tres partes La primera parte es lo que queremos dropear Si queremos dropear un item Entonces ponemos el material Por ejemplo un casco de hierro En la segunda parte ponemos la cantidad A dropear por ejemplo uno Y la tercera parte la probabilidad de dropear este item Una probabilidad de uno es un 100% Prácticamente siempre vamos a dropear eso Y bueno, una probabilidad de cero Nunca vamos a dropear este item Que no tendría sentido En mi caso eso sí No quiero que este Kirk salvaje dropee un Iron Helmet Un casco de hierro Sino que vamos a utilizar uno de los items que ya hemos creado En este caso sería la piel de Kirk Queremos que los Kirk dropeen este item Que ya vimos en la parte anterior Así que lo vamos a reemplazar aquí ¿Y cuál sería la probabilidad? Bueno pues yo voy a poner que sea un 0.7 O sea un 70% Lo otro que podemos hacer es Que se seleccione un valor aleatorio Entre 1 a 4 por ejemplo Pero 1 a 4 yo creo que es harto Así que vamos a poner entre 1 a 3 Entonces con esto ya hemos definido un drop Bien sencillo Que este Kirk salvaje entonces Nos va a dropear entre 1 a 3 pieles Con un 70% de probabilidad Así que vamos a guardar y recargar Pauneamos entonces un Kirk salvaje A ver si tenemos suerte Ok Se nos han dropeado 2 creo ¿no? Si Se nos dropearon entonces 2 piel de Kirk Así de sencillo Así que cualquier item que tengan creado acá Y quieran que sea dropeable Lo agregan de esta manera Voy a hacer lo mismo para el Kirk mayor Como es una entidad más poderosa Voy a poner un 0.8 de probabilidad Y puede que más pieles Entre 2 a 4 Y también el hacha de Kirk mayor Así que la ponemos aquí Esta vez será un hacha nada más Y solamente por motivos de prueba Y mientras tanto Voy a ponerle una probabilidad de 1 Para que siempre me dropee el hacha Para ver si es que Se está generando correctamente este daño o no Así que MM reloj Y esta vez vamos a spawnear un Kirk mayor Ya Nos dropeó 2 pieles Y el hacha Y como ven entonces Ahí se seleccionó de manera aleatoria Un daño de ataque entre 1 a 3 Como lo hemos definido acá Aquí voy a hacer un pequeño cambio con el hacha Y realmente no es un cambio Voy a agregarle algo Un atributo adicional Además del daño Voy a agregarle lo siguiente Movement Speed Que lo que va a hacer es aumentar La velocidad de movimiento Entre un 20% y un 50% Como pusimos el guion También se va a seleccionar Un número aleatorio Entre estos dos Voy a guardar Recargar Y spawnearlo nuevamente Ahora como ven Este Kirk mayor Anda mucho más rápido Porque tiene ya el hacha Que le está dando también velocidad Tiene sentido entonces Que este Kirk mayor Este con el hacha Y también la podamos dropear Eso si Voy a sacarla de aquí El hacha Después vamos a agregarla A un Drop Table En un ratito más Aquí en la wiki Podemos observar Que hay distintos tipos de dropeos No solamente podemos dropear ítems Sino que experiencia Dinero Comandos Ahí aparece de hecho El ejemplo de como se hace Y también hay compatibilidad Con algunos otros plugins Los que nos interesan ahora entonces Son la experiencia Y el dinero Así que para que Este mod Nos dé experiencia Solamente tenemos que Agregar un nuevo tropeo Escribir XP La cantidad de experiencia A conseguir Voy a poner Entre 5 a 10 No sé cuánto sea eso Quizás sea mucho Y bueno ¿Cuál es la probabilidad? Voy a ponerle un 1 Que siempre nos va a dar la experiencia Y además Voy a definir también Que esta entidad Me dé dinero Al matarla Así que voy a poner Money Aquí entonces También ponemos La cantidad de dinero A conseguir Voy a poner Entre 10 a 30 Y la probabilidad También sería 1 Voy a hacer lo mismo Para el curve mayor Nos va a dar un poquito Más de experiencia Puede ser entre 8 a 13 Y más dinero también Entre 20 a 40 Bien Recargamos Y vamos a matar A este curve Que estaba acá A ver si es que Nos da experiencia o no Como ven Hemos recibido la experiencia No sé qué nivel era Pero por lo menos La hemos recibido Y además Nos apareció un mensaje En el chat Que nos dice Que hemos recibido 20,16 De dinero Por matar A un curve mayor ¿Podemos traducir este mensaje? Claro que podemos traducirlo Para eso tenemos que irnos A la configuración Del Meeting Moves Y aquí abajito Está el mensaje Lo podemos modificar Aquí Has recibido Voy a poner esto De color verde Tanto de dinero Por matar A Y ahí aparecería El nombre de él De la entidad Que acabamos de matar Así que guardamos MM Reload Esta vez voy a spawnear A un Kirk Salvaje De los chiquititos Voy a poner en modo survival Me va a matar Me va a matar Uy bien Ahí está Ha recibido tanto dinero Por matar a Kirk salvaje Y nos dio la experiencia Y bueno No sé si es que recibimos La piel de Kirk No me di cuenta Pero también deberíamos Estarla recibiendo Con un 70% de probabilidad Bien Eso es el tema De los dropeos Como ven es algo Bien sencillo En mi caso Para ser un servidor RPG Yo me quedaría Hasta aquí Hasta este punto No es que me gustaría Seguir haciendo más complejo Esto del sistema de dropeo Pero bueno Si es que ustedes quieren agregarle Condiciones a los dropeos Entonces van a tener que crear Lo que se llama Un drop table Tenemos una carpeta aquí Llamada drop tables Vamos a abrir este archivo Y vamos a eliminar Los que ya vienen Los drop tables Tienen distintas propiedades Vamos a ver solamente Algunas Así que Vamos a empezar Creando un drop table Solamente crearemos Un drop table Para el Kirk mayor Porque lo que quiero hacer Es que el hacha Que les mostré anteriormente Solamente La dropeemos Si es que se cumplen Ciertas condiciones Así que Ponemos drop table Kirk mayor Dos puntos Ponemos los drops Aquí Utilizamos los mismos drops Que teníamos antes Ahí está La piel de Kirk La experiencia El dinero Y además Queremos agregar el hacha Cierto Pero con condiciones Así que tenemos que crear Otro drop table Para el hacha Drop table Kirk Mayor Hacha ¿Qué va a dropear? Pues el hacha Que teníamos antes Que es esta De aquí Hacha De Kirk Mayor Un hacha Y bueno Yo voy a poner Una probabilidad De 1 De un 100% Pero entonces Aquí nosotros Podemos agregar Condiciones Conditions Dos puntos Podemos utilizar Las mismas condiciones Que pusimos En la parte Número 2 Que esta entidad Tiene que estar En tal idioma Ese tipo de condiciones En mi caso La condición Que voy a agregar Es la de Nivelle Que la entidad Para que dropee Esta hacha Va a tener Que ser Nivel Tanto O superior Se utiliza De esta manera Así que Vamos a llegar Y copiar Una de estas condiciones La ponemos aquí La entidad Entonces En mi caso Quiero que sea Mayor a nivel 4 Sea de 5 O superior Y esto Obviamente En true Tenemos creado Entonces Este drop table Lo vamos a asignar Al drop table Principal Del curve mayor Como otro dropeo Así que Lo ponemos aquí Si nosotros Quisiéramos Agregarle condiciones A la piel De curve Entonces Tienen que crear Un drop table Para la piel De curve Y agregarle Las condiciones Como pueden ver Este drop table No tiene ni cantidad Ni probabilidad Porque no tiene sentido Ya la estamos Especificando aquí Dentro Lo que nos falta Poner aquí Es una opción Llamada Total items Para definir Cuantos ítems O cuantos dropeos Puede dropear La entidad En mi caso Yo quiero que Dropee los 4 Si es que puede dropearlos Que dropee la piel De curve Que bote la experiencia Del dinero Y además El hacha Si nosotros ponemos Total items En 1 Se va a seleccionar Solamente uno De estos ítems Y se va a ver Si es que se puede dropear O no Pero eso no nos sirve Porque puede que Solamente se seleccione El dinero Pero no nos dé experiencia Ni nos bote piel de curve Así que en mi caso Yo pongo 4 Hemos creado entonces Un drop table Que es este de aquí Así que guardamos Lo copiamos Y nos vamos nuevamente A la configuración Del moff Del curve mayor Teníamos el dropeo De antes Ahora solamente Voy a poner El drop table Principal Que hemos creado Nada más Porque aquí ya tenemos Todo asignado Vamos a ver entonces Si está funcionando o no Guardamos MM reloj Así que vamos a Spawnear un curve mayor Y ver si es que Nos dropea Los ítems Que hemos puesto Bien Nos dio dinero Experiencia No nos botó piel Eso sí Y bueno Es nivel 2 Así que no nos está Dropeando el hacha Ok Aquí hay un curve mayor Nivel 4 Yo me estoy alejando Del spawn Del mundo Para que Spawneen Estos moffs Con mayor nivel Necesito que aparezca Uno con nivel 5 Perfecto Entonces Es nivel 5 Este curve mayor Así que sí o sí Con una probabilidad Un 100% No debería dropear Esta hacha Vamos a ver si es cierto Recuerden Antes habíamos matado Uno con De nivel 2 Y no nos dropeó el hacha Como ven entonces Ahora sí que sí Nos dropea el hacha Y aquí está entonces Como ven Es un hacha Un tanto distinta A la que les había mostrado En la parte anterior Porque aquí le agregamos Velocidad Daño de ataque 1.46 Y velocidad Más un 22% ¿Qué significa eso? Que si es que me pongo En la mano esta hacha Bueno no sé Si lo alcanzan a notar Pero me da un poquito Más de velocidad Así que Eso está funcionando Perfecto El drop table Todo bien Así que que sepan Que aquí pueden agregar Todas las condiciones Que ustedes deseen Para limitar Ciertos dropeos Algunos dropeos Más poderosos Que la entidad Tenga que ser Nivel más alta Para que dropee Otras cosas Bien Tenemos otra propiedad Que también sirve harto Es un poquito Más compleja De entender Nos vamos entonces Al drop table Principal de nuestro mob Y vamos a agregar La opción de Bonus Level Items Dos puntos Y aquí Y aquí especificamos Un valor En mi caso Voy a poner 0.5 ¿Qué significa esto? Voy a escribirlo Aquí abajito En forma de comentario Si es que el mob Que spawnea Es nivel 5 Significa Que nosotros Vamos a dropear 0.5 Por 5 Eso sería 2.5 Más ítems Vamos a dropear Dos veces más ítems Que los que dropearía Un mob nivel 1 En vez de dropear Entre 2 A 4 pieles de kur Un mob nivel 5 Dropearía Entre 4 A 6 Pieles de kur Eso sí Esto también aplica Para todos los demás ítems Para la experiencia Y para el dinero Si es que nosotros Exageramos demasiado Y ponemos esto En 4 Por ejemplo Significa que un mob nivel 5 Va a dropear 4 Por 5 Esto sería 20 Más ítems O sea Entre 22 Y 24 pieles de kur Voy a hacer la prueba ¿Ok? Voy a dejarlo así Para que Queden espantados Voy a spawnear entonces Un kur Mayor Y ojo con lo que va a pasar Tengo miedo Ok Como ven Hemos ganado Muchísimo dinero Han aparecido Muchas hachas Y además Muchas pieles ¿Podemos usar esta opción Con todos estos dropeos? Sí Pero va a quedar Muy mal ¿Cierto? Lo que podemos hacer Es que Los ítems En este caso Las pieles Y el hacha No sean afectados Por este Bonus level item Si solamente la experiencia Y el dinero Vayan aumentando Según el nivel del mob Eso sí Habría que bajarle un poquito Este número Pero hay que hacer Algunas modificaciones Acá Habría que agregar Otro drop table Que sería Drop table Kurk mayor Y esto puede ser No items Donde vamos a agrupar La experiencia Y el dinero Así que Voy a copiar esto de acá Tenemos que poner Los total items También Esta vez van a ser dos Sería la experiencia Y el dinero Y además El bonus level items Solamente para la experiencia Y el dinero Los vamos a sacar de aquí Y ponemos este nuevo Drop table Ahora El total item Sería tres De esta manera Entonces El modificador de nivel Estaría afectando Solamente a la experiencia Y al dinero Pero las pieles de Kurk Y las hachas No deberían ser afectadas Así que Vamos a Guardar Recargar Ok Hemos recibido dos pieles Un hacha nada más Pero El dinero Fue multiplicado ¿Cierto? En vez de recibir Entre 20 y 40 De dinero Recibimos Una cantidad magistral De 305 Ok Aquí hay una cosa importante En la que me había equivocado En el drop table Principal No es necesario Poner la opción De total items Solamente Cuando Utilicemos La propiedad De bonus level items O si no Se nos va a obligar Así que La vamos a eliminar Ya que me pasó Que estaba dropeando Dos hachas Y eso no debería pasar ¿Cierto? Así que ahora sí Sin esta propiedad Spawneamos el Kurk mayor Y veamos si es que ahora Sí que sí Está funcionando correctamente Ok Nos dio el dinero Harto dinero Porque es de nivel 5 No dropeó Las pieles de Kurk Y una hacha Así que ahora sí Está funcionando Correctamente Eso sí Yo les recomendaría Que bajen este bonus Pónganlo en 0.5 O menos Si volvemos A la ubicación Principal Y matamos a un Kurk mayor Entonces Nivel 2 Esta vez No nos debería dropear El hacha Eso pues Ha sido La parte número 4 De la serie Del plugin Mythic Moves Espero que les haya quedado claro Esto de los dropeos Si es que no quieren agregar Condiciones a los dropeos Es mejor que se queden Con los dropeos básicos Y no creen drop tables Para no Hacer tan complejo esto Puede que se lleguen a liar Pero bueno Ahí deciden ustedes En la siguiente parte Vamos a revisar Todo el tema De los niveles Cómo asignarle niveles A los mobs Que spawnean Para que esto sea Un poquito más aleatorio Puede ser Revisar esa configuración De que los mobs Más alejados Del spawn del mundo Van a aparecer con mayor nivel Y también vamos a revisar Otras cosas Algunos atributos Que la vida y el daño Pueden aumentar Según el nivel del mob Pero eso lo veremos En la siguiente parte Así que Lo dejaremos hasta aquí Cualquier duda que tengan Recuerden pueden dejarla En los comentarios Yo intentaré responderle Lo antes posible Nos veremos en la parte Número 5 Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y adiós Adiós Adiós